hola cómo están en esta oportunidad vamos a descargar rules of survival este es un battle royale estilo free fire bueno este juego que está muy de moda últimamente o estos juegos de battle royale vamos a ver aquí un poco en el vídeo este juego bueno este juego últimamente ha ganado muchos muchos seguidores en el mundo y bueno me han pedido que les enseñe a cómo descargar este juego para completamente gratis para su computadora porque este juego tiene para descargar en celulares en apple y también en su pc bueno vamos a descargar el juego lo primero siempre les voy a dejar el enlace debajo de la descripción para que ustedes entren a su página oficial esto de aquí vendría a ser la página oficial de este juego una vez que estemos en la página oficial del juego vamos a ver que aquí tenemos tres opciones para descargar podemos descargarlo en google play podemos descargarlo para apple store y también para la pc bueno este es lo bueno de este juego que no necesita muchos requisitos para poderlo jugar en nuestra pc vamos a empezar la descarga vamos a darle clic ahí como ustedes pueden ver en esta parte de aquí abajo ya empezó la descarga a mí me va a durar un aproximadamente de 48 50 minutos aproximadamente la descarga no pesa mucho el archivo para poder instalar este este buen juego ya bueno yo lo voy a cancelar porque ya ya lo tengo descargado en mi pc bueno aquí tengo el archivo una vez que ustedes tengan descargado el archivo lo que van a hacer es extraerlo vamos a extraer el archivo yo lo voy a extraer aquí esperamos que se extraiga completamente una vez que se les extrajo como ustedes pueden ver aquí se me ha abierto un icono le vamos a dar clic derecho y le vamos a dar abrir o ejecutar como administrador vamos a aceptar los términos bueno ahora le vamos a dar podemos leer todo esto si deseamos le vamos a dar en aceptar los términos y condiciones de uso bueno aquí también le vamos a dar en next siguiente aquí podemos asegurarnos si queremos que se en qué carpeta lo vamos a instalar yo lo tengo yo lo dejo por defecto que se instale en mi disco local se le vamos a dar en next o siguiente bueno aquí un icono en el escritorio lo dejamos marcado esto para que se nos crea el icono de ingreso en el escritorio le damos ahora siguiente y ahora le vamos a dar clic donde dice instalar y solo tenemos que esperar que se instale completamente el juego bueno una vez que esto se haya completado de instalar le vamos a dar clic si queremos bueno no vamos a abrir todavía vamos a darle clic donde dice en finish o finalizar bueno ya tenemos el ingreso instalado ya tenemos el juego instalado si queremos esto de aquí que nos ha servido para la instalación ya lo podemos eliminar lo podemos eliminar ya y bueno solo nos va a quedar esto de aquí el icono de ingreso ya lo tenemos instalado en nuestra pc les recomiendo siempre abrirlo o ejecutarlo como administrador para no tener ningún problema al ingresar el juego vamos a esperar que cargue el juego como ustedes pueden ver está cargando el juego seguramente se va a actualizar y todo es una forma sencilla este juego no nos pide muchos recursos y podemos probarlo en nuestra pc podemos intentar a ver cómo nos va en este juego nos sale el aviso para poder registrarnos podemos registrarnos usando una cuenta de google usando el facebook o usando nuestra barra o nuestro celular bueno yo voy a registrarme usando mi facebook voy a darle clic en facebook ya voy estoy ingresando con mi facebook le voy a dar clic donde dice continuar como freddy bueno después vamos a esperar que nos salga este aviso de aquí bueno cuando nos salga este aviso le tenemos que dar clic en este enlace verde bueno si la resolución me sale un poco grande bueno esto lo podemos mover como ven es un emulador parecido bueno vamos a cerrar esto de aquí a ver donde se cierra aquí lo cerramos y como ustedes pueden ver esto ya está lo primero que tenemos que hacer es configurar el idioma para no esperemos como me sale igual el idioma en español pero vamos a ver como ven aquí el idioma si a ustedes le sale en otro idioma tienen que buscar el idioma español o el idioma según al país donde estén vamos a darle clic ahí y ya bueno vamos a poder ahora sí ingresar podemos buscar servidores de américa aquí están los servidores podemos entrar a varios servidores de asia de europa o de américa en mi caso voy a entrar al de américa bueno lo hay varias opciones de que podemos jugar inclusive podemos descargar más opciones en este lado donde dice más como ven aquí podemos comprar también podemos a veces nos dan las opciones de descargar como ustedes pueden ver en esta parte nos sale descargar bueno este juego tiene con una una expansión podemos descargar esta expansión o nuevos mapas para poder jugar si cada uno lo desea claro si que si le gusta el juego pueden descargárselo o descargarse le descargarse estas nuevas nuevos mapas algo así vamos a regresar y bueno vamos a darle listo para empezar a jugar vamos a ver aquí vamos a jugar un solo solo hay modos squad modo sala con equipo y bueno aquí vamos a jugar a ver ranking game modo diamante carrera mortal o bueno vamos a darle como está por defecto vamos a darle clic en start y vamos a empezar a jugar vamos a ver cómo nos va este juego ya bueno estamos ingresando al juego esto de la resolución tengo que verlo cómo cómo puedo achicarlo más me sale muy grande el juego ya bueno vamos a empezar el juego este juego tiene funciones o pocas 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 manual pocas cosas pocas teclas para poder jugarlo es el más sencillo que los demás battles royal a ver saltamos ya bueno vamos a bajar espero no morirme rápido nada más porque este juego no es mi fuerte en serio lo que me gusta los gráficos los gráficos están buenos se ven realistas esta es una isla bien aquí te puedes enfrentar a 120 personas en la mayoría de battle royale solo llegan a 100 y aquí te puedes enfrentar a 120 señores ahora oye baja 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 no te baja no te bajes no bien al ajustas llegué ahí bueno aquí veo aquí veo un chaleco qué es eso all? capacidad incrementado por 50 algo así dice vamos a tratar de tomar rápido con qué se abre con la combina con la F y aquí es ahora vamos a bajar Vamos a tomar todo esto de aquí Soy All capacidad incrementada Bueno se me está lajeando un poco la computadora Es porque tengo varias cosas abiertas A ver ¿Puedo coger o no? Si puedo coger Bien, balas Saltamos Oh si saltamos Tenemos que ver Tenemos que ir con cuidado aquí Nos maten A ver, a ver Veo ahí algo Veo ahí algo Chaleco Tengo que coger todo Todo lo que encuentre A ver Aquí también Ya bueno Con eso nada más Vamos a ir Ahí había alguien ahí No puedo saltar Alguien lo mató O no sé quién lo mató Oye Camina Bien Ahora vamos a avanzar Vamos a ver Vamos a avanzar Seguramente me están esperando por ahí Oye No sé quién me está disparando Oye No No sé ni quién lo mató A este de aquí Ya bueno Oye Se me está lajeando Se me está lajeando Un poco Porque tengo Estoy grabando Con la cantancia El cantancia Siempre me graba En cambio Si es que no grabara Me daría bien A ver Vamos a buscar a más Vamos a buscar a más No sé ¿Desdónde están disparándome? Ahí veo un carro Vamos a ver Si puedo tomar el jeep De ahí A ver Vamos, vamos Vamos a tomar el jeep Al otro no sé Cómo lo he matado O lo han matado Un kill dice Creo que yo lo maté A ver A ver Con la F Dice conducir A ver Vamos a ver Si puedo disparar O no Sería bacán Ah ya Tengo que llevar A uno atrás Seguramente Para que pueda Disparar Ahora Vamos a ver Oye Estos jeep Son todo camino Vamos a ver A dónde me voy No sé Quien me está disparando Que mi vida Ya queda poco Ya bueno Voy a Estoy no sé Por dónde Estoy más perdido Aquí Vamos a tratar De ir A buscar Alguien Y matar A uno más Vamos a ver Si me lo bajo Me bajo Alguien más Me mataron No sé Ni cómo Me mataron Pero me mataron Ya bueno Espero que les haya gustado El video Ya saben Ya saben Pueden descargarse Este juego Está muy interesante Este juego En serio Vamos a ver